¿Qué es un epílogo y cómo escribir uno? En este vídeo quiero hablarte de un gran olvidado de muchos libros que es el epílogo. Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial letra minúscula. ¿Qué es un epílogo? Un epílogo es un resumen complementario de la historia, un atado de cabos sueltos después del clímax de una obra literaria. El epílogo viene al final, entonces el epílogo nos permite o acabar de redondear la historia, porque si hay algo, porque a veces hay un clímax final pero hay cabos que no quedan sueltos y eso lo podemos acabar de atar en el epílogo. También el epílogo a veces nos puede servir para enganchar ese libro con el libro siguiente, es decir, para crear como una especie de final abierto. Te voy a poner dos ejemplos para que lo entiendas perfectamente. Tenemos por ejemplo el epílogo del señor de los anillos. El señor de los anillos acaba cuando finalmente el mal es derrotado, destruyen el anillo, todo eso. Pero luego al final hay un epílogo muy interesante en el cual vuelven a la comarca, etcétera, pero al final Frodo se marcha con los elfos a otro reino y eso acaba de cerrar completamente la historia. Vuelve otra vez al lugar donde había partido pero ha cambiado tanto que se tiene que ir a otro lugar. Ese es un epílogo realmente memorable. Se utiliza muchísimo la técnica del epílogo, por ejemplo, en las películas de superhéroes. Por ejemplo, al final de las películas estas de los vengadores, Endgame, etcétera, al final aparece como una especie de escena final. Mucha gente cuando iba al cine a verla y yo la vi en el cine esta película, Vengadores Endgame, al final de la película la gente no se iba porque sabía que después de los títulos de crédito iba a salir una escena nueva o que abriría un interrogante o que conectaría con la siguiente película, etcétera. Esto a veces pasa que por ejemplo vemos un epílogo que explota, explota, no sé, explota una nave espacial, por ejemplo, parece que todos han muerto y luego en el epílogo se ve que una pequeña cápsula de salvamento ha conseguido marcharse y que el malvado que creíamos muerto en realidad está vivo. Por lo tanto, el epílogo puede tener una gran función narrativa en tu novela. ¿Cuáles son las características de un buen epílogo? Un epílogo generalmente es más corto que cualquiera de los capítulos de la novela, por lo tanto es un trozo mucho más breve. Pero esta no es una regla estricta, podría ser igual de largo que un capítulo de la novela, aunque generalmente tiende a ser mucho más corto. Por lo general se establecen después del clímax o la acción de caída, es decir, hay el clímax final y eso luego viene después. Son un gran lugar para reflexionar sobre la vida de los personajes en una escena final. O sea, acaba todo pero muchas veces los lectores quieren saber qué ha pasado con esos personajes, cómo ha sido su vida después de la historia que hemos visto y eso es algo perfecto para narrar en el epílogo. Otra característica de los epílogos es que a menudo se escriben desde un punto de vista diferente, dando una visión adicional de la historia. No es el mismo punto de vista sino que puede ser un punto de vista distinto. También pueden tener un tono ligeramente diferente al resto de la narración. Pueden ser algo distintos al resto del libro. Puedes visitar a los protagonistas más adelante para mostrar a los lectores qué ha sido de ellos. El epílogo puede pasar no inmediatamente después del clímax sino puede pasar un año, dos años, cinco años, diez años, lo que sea. Puede haber pasado mucho más tiempo después del clímax. No necesariamente tiene que ser inmediatamente después. Proporciona un desarrollo adicional a los personajes pero sólo después de que se haya contemplado el arco del personaje principal en el cuerpo principal del trabajo. Nos permite profundizar mucho más del personaje y ver qué es lo que ha pasado al final de la historia. También nos sirve para configurar una secuela aunque nunca se recomienda hacerlo con un gran suspense. Tiene que haber un clímax y luego puede haber otro pequeño clímax o otra pequeña duda que nos ayuda a conectar con el siguiente libro. Un error que cometen muchos escritores es que un libro acaba con un clímax, o sea, acaba sin clímax. Acaba con un final que es anterior al clímax y dentro del libro tiene que darse un clímax al final. Aunque eso no quiere decir que la historia finalice. Es decir, hay un clímax al principio, pequeños clímax y clímax al final. Pero si tú le quitas el clímax del final para ponerlo en otro libro, porque estás haciendo una saga, te estarás equivocando, porque dejarás al lector con la miel en los labios y eso puede ser un grave error. También te puede servir para atar a cabos menores y abordar la curiosidad del lector sobre el destino de los personajes principales. ¿Cuenta el epílogo como un capítulo? Técnicamente, sí. El epílogo cuenta con un capítulo y debe aparecer en el índice. Puede tener un nombre igual que un capítulo o puedes simplemente tener el nombre de epílogo. ¿Puede el epílogo tener un título? Puede tenerlo. Puede tenerlo. Eso tampoco es una regla estricta. Por lo tanto, antes de comenzar a escribir un epílogo, lo mejor es decidir si lo necesitas o no. Y para determinar eso ya debes de tener claro el resto del libro. Por lo tanto, si tú quieres poner un epílogo, debes de tener una planificación clara de la obra. Debes de tener claro cuál es el clímax y qué cabos sueltos te puede ayudar el epílogo a cerrar al final de tu libro. Por lo tanto, el epílogo debe ser un capítulo adicional a tu libro, normalmente breve, que puede ayudarte muchísimo a profundizar en los personajes y en la historia que has mostrado a tus lectores. Te invito a que consideres la posibilidad de utilizarlo en tu novela. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro, escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com. Suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito. Suscríbete a nuestra lista de correo. El enlace está en la descripción de este vídeo. Te regalaremos gratis un mini curso de marketing digital para escritores. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor. ¡Gracias!